Bien chicos, comenzamos una nueva sesión, recordad siempre, empezamos con ritmos muy cómodos, muy suaves, que nos permitan calentar siempre con mucha comodidad, recordad siempre el primer objetivo, vamos a ir subiendo esas pulsaciones y la temperatura del cuerpo, muy poco a poco, subiendo una pista, recordad ritmo, en un principio pedaleamos en la parte superior de la cinta, pasos por cinto, ¿vale? Lo tienes, suave, sin prisas, venga ahí, tranquilamente conmigo, acompañando ritmo, muy suavemente, sin ninguna pista, ¿eh? ¿Recuerda? Los primeros minutos, calentamos la conciencia, sin prisas, venga, sigue conmigo, suave, acompañando ritmo, Venga, sigue conmigo, suavemente Mira, con el ritmo, nos vamos un poquito atrás, estiramos la zancada, ¿eh? Venga, sin prisas, siempre, acompañando ritmo Continuamos, muy suave, mira, vuelve arriba, pasito corto, ahí, calentando, tranquilamente Venga, sigue conmigo, suave, continúo, siempre, acompañando ritmo, sin prisas, venga, sigue conmigo Mira, y acompañando ritmo, suave, venga, atrás Extendemos la zancada Venga, zancada amplia, ¿eh? De principio al final de la cinta Estirando bien Continuamos aquí atrás Venga, ritmo cómodo, ¿eh? Extendiendo ya la zancada Venga, sigue conmigo, suave Mira, acompañando ritmo Vamos arriba Así de fácil Acompañamos el ritmo, venga, vamos entrando en calor, poco a poco Venga, seguimos ahí, siempre acompañando ritmo Suave, pasito corto Va alentando Venga, sigue conmigo Mira, continuamos aquí arriba, ¿eh? Sigue conmigo Mira, poquito a poquito Vamos subiendo un poquito el ritmo, ¿vale? Ojo Nos movemos también, mente atrás Extendemos la zancada Bien amplia Mira, acompañando ritmo Vamos arriba Ahí, extendemos bien esa zancada Venga, de nuevo Vamos atrás Extendiendo Extendiendo bien la zancada De principio al final de la cinta Venga, repetimos el bloque Venga, repetimos el bloque Venga, vuelve arriba Pasito corto Venga, sigue, sigue conmigo Mira, ojo con el ritmo, ¿eh? ¿Estás conmigo? Vamos atrás Extiendo la zancada Ritmo mantenido, ¿eh? Sigue conmigo Sin prisas Mantengo el ritmo Venga, sigues ahí, ¿eh? Continuas conmigo Extendiendo bien esa zancada Suave Continuas conmigo Seguimos Extendiendo la zancada Y con el ritmo Vamos arriba Y ahí Aumentando el ritmo Poco a poco Venga, sigue conmigo Acompañando el ritmo Mira, nos quedamos aquí arriba, ¿eh? En la parte superior Y el ritmo Va subiendo Poco a poco Síguese conmigo Continuamos Venga, sigo aumentando el ritmo Poquito a poco Venga, acompañando el ritmo Vamos atrás Mira Suave Sin correr Extendiendo la zancada Síguese conmigo Manteniendo el ritmo No tengas prisa, ¿eh? Venga, síguese conmigo Suave Sigo acompañándose el ritmo Venga, síguese conmigo, ¿eh? No tengas prisa Mira, y una vez más Acompañando el ritmo Vamos arriba Aumentando la velocidad un poquito Un marchito corto, ¿eh? Venga, continuamos ahí Sigo acompañando el ritmo Venga, así es conmigo Venga, continuamos Venga, el ritmo sigue, ¿eh? Venga, sigo ahí Ritmo contigo Venga, así es conmigo, ¿eh? Mantengo ese ritmo Así es ahí Mira Seguimos avanzando con el ritmo, ¿eh? Lo primero, lo primero Mira, vamos atrás Extendemos la zancada Ritmo continuo activo, ¿eh? Síguese conmigo Mira, síguese conmigo Continuo ampliando esa zancada Ojo, ¿eh? Mira, una vez más Vamos a movernos un poquito, ¿vale? Vente arriba, mira Ritmo Acelera Vente atrás Extiendo la zancada Vente arriba Así de fácil Vuelvo atrás Vente arriba Subiendo ritmo, ¿eh? Poco a poco Vamos atrás Extendemos la zancada Mira, nos quedamos aquí atrás Mira Sigue aquí atrás Y ahora Bajamos la velocidad Sigue conmigo Mira Mira Trata de extender la zancada todo lo posible Con estos ritmos Suaves Venga, continuas conmigo Ahora tengo el ritmo Arrastrando Venga, sigue ahí conmigo Ojo con el ritmo, ¿eh? Mira, una vez más Una vez más con el ritmo Subo Mira Y ahora desde aquí Empiezo a subir un poquito el ritmo Sigue conmigo Y nos movemos Mira Vente atrás Extendemos la zancada Vente arriba Vuelve atrás Extendemos la zancada A tope Vente arriba Vente arriba Vamos atrás Extendemos la zancada Vamos ganando ritmo, ¿eh? Vente arriba Paso corto Ojo con el ritmo, ¿eh? Nos quedamos aquí arriba Ritmo sigue acelerando un poquito más ¿Vale? Mira Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo, ¿eh? Ritmo Sigo subiendo Continuamos Seguimos acelerando el ritmo Venga, subiendo ese esfuerzo Continuamos Sigue conmigo Sigue conmigo, ¿eh? Sigue conmigo, ¿eh? Sigue conmigo, ¿eh? Sigue conmigo Venga, así conmigo, ¿eh? Continuamos Continuamos Ritmo, sigue ahí Extendemos la zancada Todo lo posible Respiración profunda Sigue conmigo Mantengo el ritmo Sigue conmigo Ojo Avanzamos conmigo Avanzamos con el ritmo, ¿eh? Suba arriba Y te voy metiendo ritmo de nuevo Acelerando Continuamos Venga, el ritmo sigue ahí, ¿eh? Continuamos 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 Acompañando el ritmo La velocidad se mantiene elevada, ¿eh? Síguese conmigo Ojo Con un buen ritmo Nos vamos a mover, ¿vale? Estás conmigo Vente atrás Extiendo la zancada, ¿eh? Vente arriba Paso corto Repetimos Atrás Paso largo Vuelve arriba Pasito corto Vamos atrás Paso largo Vuelve arriba Venga Venga Vente conmigo Mira Vamos atrás Recuperamos un poquito El aliento Cojo aire Sin prisas Arrastrando Venga Siempre conmigo Acompañando el ritmo Suave Recuperamos un poquito La zancada La ampliamos Lo máximo posible, ¿eh? Para que trabajen bien Esos femorales Y esos glúteos Venga Siguese conmigo Mira Controla bien el ritmo Siguese conmigo Vente arriba Y ahí de nuevo Cogemos ritmo Siguese conmigo Que quemen un poquito Esas piernas, ¿eh? Nos quedamos aquí arriba Acelerando ritmo Venga Continúa conmigo Venga Siguese conmigo Mira Continúa conmigo Continúa acelerando Siguese Siguese conmigo Y ojo con el ritmo Que nos movemos un poquito, ¿vale? Mira Vente atrás Extendemos la zancada Acompañando el ritmo Vente arriba Repetimos Atrás Vuelve arriba Repetimos Vamos atrás Subes Venga Siguese conmigo Ojo Mira Nos vamos atrás Bajamos la velocidad Recuperamos Coge aire Recupera Sin prisa Recupero Venga Siguese conmigo Ojo Siguese conmigo Mantenemos el ritmo Mantenemos el ritmo Mantenemos el ritmo Siguese conmigo Ojo Mantenemos el ritmo Ojo Vamos arriba Venga Y acelerando el ritmo Venga Siguese conmigo Aumentando la velocidad Continuamos 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 Siguese conmigo Ritmo Sigue acelerando Continuamos Ojo Nos movemos de nuevo Vamos atrás Venga Con un ritmo rápido Ahí Extendiendo bien esa zancada Vente arriba Repetimos Repetimos Ese bloque Vamos atrás Venga Siguese conmigo Vente arriba Venga Repetimos Vente arriba Venga Mira Nos llevamos aquí arriba Siguese conmigo Ritmo Continua Venga Seguimos con un ritmo activo Nos quedamos aquí arriba Sin complicaciones Simplemente Aguanta el ritmo Pasito corto Acelerando Siguese conmigo Continuamos Venga Sigo ahí Venga Siguese conmigo Ritmo Continua Sigo acelerando Un poquito más Ojo con el ritmo Mira Vente arriba Bajamos la velocidad Repetimos Retiendo la zancada Todo lo posible Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Ojo Nos movemos Arriba Lo tienes Acelerando el ritmo Nos quedamos aquí arriba Sin complicaciones Simplemente Sigue el ritmo Que siempre va acelerando Continuamos Continuamos Venga Sigo ahí Continua acelerando Continuamos Ritmo Sigue aumentando Continuó Ojo eh Y una vez más Vamos a recuperar Un poquito Vámonos atrás Bajamos la velocidad Extiendo la zancada De principio a fin Venga Siguese conmigo Suave Acompañando Bien el ritmo Si es conmigo Extendemos bien Esa zancada Sin prisa Continuamos conmigo Sigo acompañando Ritmo Ojo De manera suave Volvemos a arriba ¿Vale? Conmigo Suave Manteniendo el ritmo Y ojo Que bajamos un poquito La velocidad Y extendemos la zancada Al máximo Mira Conmigo Mira Vente atrás Y ahora Paso de gigante De principio a final Despacito Despacito Sin prisa Sigo despacito Paso de gigante Mira De principio a final Sigue conmigo Un poquito más Sigue conmigo Continua un poquito más ahí ¿Lo tienes? Mira Con el ritmo Sigues un poquito más Ahí Despacito Continua conmigo Despacito Sigo ahí Bien Con el ritmo Vente arriba Y comienza a acelerar de nuevo Venga Sigue conmigo Continua un poquito más Venga Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo La velocidad Se viene atrás Recuperamos un poquito Extendemos esa zancada Sigue conmigo Sin prisas Extendemos Viene esa zancada Sigue conmigo Sin prisas Mira Vente arriba Acompañando el ritmo Sin prisas Sigue conmigo Voy acelerando un poquito más Continuamos Junto al ritmo Ojo Sigue conmigo Mira Sigue conmigo Nos movemos un poquito Mira Vente atrás Extiendo esa zancada Lo tienes Vente arriba Repetimos Atrás Extendemos la zancada Vente arriba Repetimos Atrás Atrás Extendemos la zancada Vente arriba Vente arriba Mira Con el ritmo Nos quedamos aquí arriba ¿Vale? Sigue conmigo Acompañando el ritmo Mira Continuamos ahí Mira Simplemente Sigue el ritmo Sigue conmigo Mira Continuamos aquí arriba Lo tienes Sigue conmigo Un poquito más Y ojo Nos movemos un poquito ¿Vale? Mira Conmigo Vente atrás Y activando el ritmo Sube arriba Repetimos Tras Vuelve arriba Repetimos Mira Subo Mira Nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Manteniendo el ritmo Pasito corto Sigue ahí Continuamos aquí Ritmo Sigue ahí Sigue activo Sigue activo Continuamos Ojo con el ritmo ¿Estás conmigo? Mira Vente atrás Bajo la velocidad Bajo la velocidad Bajo la velocidad Bajo la velocidad Haciendo la estancada Suave Sigue ahí Suave Sin prisa Sin prisa Sigue conmigo Un poquito más Ojo que el ritmo intensidad, ¿eh? Empecé conmigo Mira, activando el ritmo Vamos arriba Y de nuevo Te meto ritmo ¿No lo tienes? Nos movemos también, ¿vale? Atrás Extendiendo esa zancada Repetimos el bloque Vuelve atrás Repetimos, sube Venga, sigue conmigo, ¿eh? Vuelve atrás Acompañando el ritmo Vente arriba Mira Nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Y el ritmo Continúa activo Sigue ahí Acompañando el ritmo Venga, sigue conmigo Ritmo sigue activo, ¿eh? Continuamos Sigo ahí Ojo con el ritmo, ¿eh? ¿Estás conmigo? Vente atrás Bajamos la velocidad Bajamos la velocidad Mira Extiendo la zancada Todo lo posible Sigue conmigo Volvemos 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 Arriba Y de nuevo Reactivo el ritmo Venga, sigue conmigo Venga, nos quedamos aquí arriba Aumentando el ritmo Poco a poco, ¿vale? Continúa conmigo Ahí Pasito corto, ¿eh? Más facilón Acelerando Acelerando Continuamos Venga, sigue conmigo Aumentando el ritmo Poco a poco Ojo con el ritmo Ojo con el ritmo, ¿eh? Mira Conmigo Vente atrás Bajo la velocidad Extendemos la zancada de nuevo, ¿eh? Venga, hay que sentir Desde aquí atrás Extendiendo bien esa zancada Como los glúteos Y los femorales trabajan, ¿eh? Viste conmigo Ahí tengo ese ritmo Venga, sigo ahí, ¿eh? Acompañando ese ritmo, chicos Conmigo Mira Vente arriba Y de nuevo Acelera el ritmo Y no te pido más, ¿eh? Nos quedamos en la parte superior de la cinta Y el ritmo Acelerando Poco a poco Trata Trata de seguir el ritmo Venga Sigue conmigo Continuamos aquí arriba Seguimos acelerando Continuamos Venga Sigue Mira Contigo conmigo Venga Sigue ahí Mira Ahora Acompañando el ritmo Nos vamos atrás Bajo la velocidad Extiendo la zancada Venga Sigue ahí conmigo Venga Sigue ahí Extiendo esa zancada Respiro profundamente Zancada muy amplia Trabajada, ¿vale? Sigue ahí conmigo Respiro profundamente Respiro profundamente Ojo con el ritmo Volvemos al trabajo Mira Vamos arriba Aquí arriba Acelerando un poquito Venga Nos quedamos aquí arriba No te pido más, ¿eh? Acelerando Venga Tratando de subir esas frustraciones Y ese esfuerzo Con la subida del ritmo, ¿eh? Sigue conmigo Porque tengo el sol Puedo perder Venga, continuamos Venga Sigue ahí Sigue ahí Junta el ritmo Venga Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Continúa Ritmo sigue, ¿eh? Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Un poquito más Sigue ahí Sigue ahí Venga Y ahora Con el ritmo Vamos atrás Bajo la velocidad Que recupero Muy bien Estirando la zancada Todo lo posible Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos ahí Acompañando siempre el ritmo Extendemos Extendemos bien esa zancada Respiración profunda Recuperando un poco Y ojo Volvemos al trabajo Conmigo Vente arriba Y de nuevo Comienza a acelerar No te pido más, ¿eh? Simplemente Que sigas el ritmo Continuamos Venga Acompañando el ritmo Acelerando Subiendo esas pulsaciones Según suben la velocidad, ¿eh? Continuamos Continuamos Venga Sigue conmigo Continuó Venga Ritmo sigue, ¿eh? Un poquito más Mira Nos quedamos aquí arriba, ¿vale? Mira Sigue conmigo Ritmo continúa, ¿eh? Sigo ahí Mira Mira cómo viene el ritmo ahora Nos movemos un poquito Conmigo Vente atrás Extendemos esa zancada Vente arriba Traspetimos el bloque Vamos atrás Vuelves arriba Ritmo Acelerando Traspetimos el bloque Vente atrás Sigue conmigo ¿Me tienes? Vamos arriba Mira Mira Nos quedamos aquí arriba Ritmo Continúa Sigo acelerando Continuamos Ritmo Sigue Me quedo aquí arriba Venga Trata de seguir el ritmo Continuamos 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 Un poquito más Y te recupero Va Sigues ahí conmigo Continuamos Bajo con el ritmo, ¿eh? Listo, sigue Y ahora ya Te recupero Vuelve atrás Bajo la velocidad Cojo aire Recupera Hemos bajado Hemos bajado bastante ritmo Extendemos Esa zancada Estiración profunda Venga Sigue conmigo, ¿eh? Nos quedamos aquí Seguimos extendiendo La zancada Acompañando el ritmo Mira Continuo aquí atrás O sea, ojo Voy activando el ritmo Lo tienes Ojo que nos vamos a mover, ¿eh? Si es conmigo Mira Con el ritmo Vamos arriba Y de nuevo Acelero Venga Subiendo pulsaciones A través de ese ritmo Me muevo Atrás Muy bien ¿Estás conmigo? Vente arriba No soltamos el ritmo Vuelve atrás Vente arriba Vente arriba Vamos atrás Y con el ritmo Vente arriba Sigue conmigo Acompañando el ritmo Continuo Venga Sigo ahí, ¿eh? Nos quedamos aquí arriba Ritmo Sigue acelerando Sigue el ritmo Continuo Ritmo Sigue, chicos Continuamos un poquito más Venga Aguanta ese tirón Venga, aguanta ese tirón Vensírate, recupero Y es Ojo La velocidad Desaparece Y nos vamos atrás Cojo aire Recupera Sin soltar el ritmo Sigue conmigo Respiro profundamente Ojo con el ritmo Se va activando Se va activando Estás conmigo Sigue conmigo aquí atrás Extendiendo bien la estancada Ojo Con el ritmo Vámonos Lo tienes Venga, sigue ese ritmo No te pido más de momento Acelerando Acelerando de nuevo Subiendo pulsaciones Continuamos Ritmo Sigue acelerando Continuo Mira, el ritmo Sigue ahí, ¿eh? Sigue conmigo Sigue conmigo Continuamos Continuamos Mira, el ritmo Lo utilizamos una vez más ¿Estás conmigo? Vente atrás Extendemos la estancada Lo tienes Vamos arriba Paso corto Repetimos Atrás Paso largo Vuelve arriba Paso corto Repetimos Atrás Paso largo Sigue conmigo, ¿eh? Vuelve arriba Mira Nos quedamos aquí arriba, ¿eh? Seguimos Continua Sigue conmigo Venga Que prácticamente Estamos buscando el final, ¿eh? Sigues ahí Acelerando el ritmo Continuamos Sigue conmigo Continuo Ojo Con el ritmo Nos vamos atrás Ahora Cojo aire Venga Sigue conmigo Sigo ahí Sin prisas Mira De manera suave Vamos arriba Ahí Acompañando el ritmo Fácil, ¿no? Sigue conmigo Venga Nos queda el último empujón ¿Vale? A ver Que vamos a subir el ritmo Nos vamos a mover Vente atrás Y acelero Extiendo la zancada Vente arriba Paso corto Repetimos Tras Paso largo Acelerando Acelerando Vuelve arriba Repetimos Atrás Paso largo Vente arriba Una vez más Atrás Vamos arriba Y el trabajo Ya lo tienes La velocidad Se va Lo libramos un poquito Muy bien No paramos Vale Recuperamos un poquito Recuperamos Sin prisas Estiración profunda Bien chicos Vamos a generar un poquito Por lo menos Un minuto Recuperamos un poquito Las frustraciones Recuperamos un poquito Cierta calma Y luego ya sabéis Que damos paso A trabajar un poquito Las abdominales Y unos estiramientos Finales Vale Se va a ir Recuperando un poquito Suavemente Cosa de un minuto Estiro profundamente Sigo muy suave Muy tranquilamente Venga El ritmo muy cómodo Así Recuperando un poquito Las frustraciones Cuatro Suave Estiración profunda Bien chicos Si se notéis Si os vais a recuperar Un poquito la calma Pasamos El siguiente es lo que queda ¿Vale? Continúe conmigo